En brazo, Gabriela Sarraña, percusión Miertos y Vos, Paz Arcos, guitarra y Vos, Sanfika Calamari, Charanjo y Vos, Isabel Ramos, aquí a mi lado, percusión Miertos y Vos, Flavia Sifra, en las paredes Miertos y Vos, Karen Castro, fue en ayer les habla Alejandra Rodríguez, en Miertos y Vos, espero les guste, Gracias. Miertos y Vos, Paz Arcos, Miertos y Vos, Sanfika Calamari, Miertos y Vos, Paz Arcos, 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 Gracias.